La comunidad de Nuevo México le dio la bienvenida al equipo de Santos dentro del domo de la Universidad de Nuevo México. El equipo de Torreón aprovechó la tarde del martes para preparar su partido amistoso en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y con todas sus figuras, Juan José el Gallito Vázquez, Julio Furch, Osvaldito Martínez, entre otros, fueron acogidos por toda la afición de la laguna. No, fíjate que venimos a prepararnos para el cierre de torneo. Yo creo que es un descanso y es padre venir con nuestra gente y venir a hacer un buen partido. Por su parte, aunque sin dar entrevistas, el equipo de Tigres desde su hotel permitió que cerca de 25 niños pudieran conocer a sus ídolos. Después del desfile de entrenadores y parte de la plantilla, al final, el último en salir fue André Pierre Guignac, quien de inmediato provocó la emoción en cada uno de los pequeños. Después de los entrenamientos y las dinámicas, el equipo de Santos se tomó el tiempo durante esta mañana y le cumplió el sueño a cientos de niños que se encuentran peleando una dura batalla dentro de un hospital. Con palabras de apoyo, Osvaldo Martínez, exjugador de la América, Juan Pablo El Chato Rodríguez y Diego de Buen, fueron los encargados de hacer que los menores de edad pudieran sonreír y olvidarse de sus enfermedades. Y nosotros tener la oportunidad de compartir con ellos, viniendo a una fundación o un hospital, a nosotros obviamente nos abre el corazón y nos llena de alegría. Los jugadores aprovecharon para platicar con niños que han sido diagnosticados con cáncer y leucemia y enfermedades que los obligan a tener que prácticamente vivir dentro de un hospital. En la sala de juego se tomaron fotos y dieron algunos obsequios a enfermeras y pacientes, mientras que el asistente del entrenador Juan Pablo Rodríguez se tomaba el tiempo para invitar a la comunidad. Que disfruten, sin lugar a dudas somos dos equipos aspirantes al título en el fútbol mexicano, entonces va a ser un buen partido, un buen sinodal para que la gente se divierta. La cancha de béisbol de los Isotops se convirtió en un majestuoso campo de fútbol y esta tarde todo está listo para que arranque un encuentro sin precedentes en la ciudad de Albuquerque. Informando Benny Esquivel, Noticias Telemundo, tu casa.